y vamos a enseñarles cómo arreglamos el asiento tan fácil y sencillo mira y ni se va a notar verdad va a quedar como nuevo después de esto que tal pues aquí tenemos la nueva integrante del canal por el momento una 125 ft verde una mortálica y pues vamos a darle su manita de gato para que vean cómo restaurar cómo reparar o cómo darle cariño con poco dinero rápido y barato en un parque cerca de mi casa porque tengo vecinos muy curiosos no me gustan que me estén viendo cuando grabó pero bueno ahorita les mostraremos trae la pintura quemada aquí pero con polis sale también con policiales del asiento ahorita van a ver esto no se rescata pero vemos que tanto se rescata si no pues tendremos que comprar pintura automotriz está aquí pues no se va a rescatar tengo fibra de vidrio no se lo reparen pero bueno vamos a volver y vamos a enseñarles cómo arreglamos el asiento tan fácil y sencillo tiras y ni se va a notar verdad va a quedar como nuevo después de esto con polis salían si no salía con polis con pintura sal ya no se nota del otro lado y quedó como nuevo y que les dije cómo arreglar una mortalita rápido y barato mal faltan sus luces que para escarbonista navidad va a quedar de caché volvemos y miren como va como era broma lo del asiento se le pintó la esponja para ponerle el cubre asiento la idea es pues lo que está aquí ver si se pudiera hacer conversión a café rey si no pues ya será agarraremos otro para proyecto café rey ahorita mientras nos trajeron esta me dijeron dar una detalladita rápida barato en este casco es mío bueno sticker que los maníacos recuerden el tanque miren pues ya está mejor julio ya no se le ve lo quemado esta de aquí ya es pintura ya está saliendo el color del tanque no se le ve lo suede lo que mal pues se retocó el escape se retiró parrilla y se retocó también el freno no la traía ya estaba bien floja ya se iba a reventar pero les pongo una imagen la imagen no se les muestra y simplemente se retocó el fuego igual espero seguir haciendo videos de esta pronto les dejo la imagen y el Gracias.